La historia del pueblo gitano español es en gran medida la historia de España. Se calcula que llegaron a la península alrededor del siglo XV, procedentes del noroeste de la India. Desde entonces, su impronta en la cultura y vida española es abrumadora, convirtiéndose en la minoría étnica más numerosa y representativa del país. A pesar de ello, la histórica persecución y marginación hacia el colectivo gitano a lo largo de estos seis siglos se mantiene en parte vivo en nuestros días. Todavía hoy se conservan estereotipos y tópicos, aunque por suerte la convivencia se ha normalizado a pesar de que aún hay camino por recorrer. Tres de cada cuatro gitanos en España siguen viviendo por debajo del umbral de la pobreza y según la Fundación Secretaría de Gitano, el 54% se encuentra en situación de extrema pobreza. Enrique Silva, de 38 años, es un gitano en palo. Trabajó como encojador, barrendero y vendedor ambulante, aunque la crisis la dejó sin empleo. Hoy ocupa su tiempo entrenando un equipo de fútbol de un colegio de Orcasur, un humilde barrio madrileño de mayoría gitana. Ser gitano es un orgullo para nosotros, ser gitano. Ser gitano significa leyes que tenemos nosotros, que no las tienen los payos. Nosotros tenemos nuestro patriarca, que si hay alguna pelea o algo, gitanos con gitanos, pues si lo pueden arreglar los patriarcas lo arreglan. Las leyes que tenemos nosotros, nuestras mujeres tienen que llegar vírgenes al altar, tienen que ser solo para nosotros. Le hacen una prueba de panuelo a las mujeres, que esa prueba es muy dura para ellas. Se las hacen las gitanas que sean vírgenes, las que no sean vírgenes no. ¿Eso se sigue haciendo hoy día más o menos de forma generalizada o se está perdiendo? Se está perdiendo un poquito, pero todavía las mantenemos, nuestras costumbres, algunos. Otros no. Estamos integrados con la sociedad española, pero nuestras leyes las seguimos manteniendo todavía. ¿Cómo es de importante la religión para vosotros? Es muy importante para nosotros. Confiamos mucho en Dios. Él es nuestro dirigidor. Nosotros entraremos en el reino de los cielos. Dicen que en el otro mundo, para nosotros, hay otra vida y para todo el mundo que quiera venir al culto. ¿Qué es lo que más te molesta de los estereotipos que hay acerca de los gitanos? Pues me molesta porque eso es racismo, vamos, y ya estamos integrados igual que ellos. No somos una especie que nos tengan apartados. Seamos humanos igual que pueden ser ellos. Yo estuve en el colegio, en el instituto hasta los 16, pero perdí mi tiempo. No estudié. Acabé a los 16 y no acabé la ESO. Después, a los 20 o 21 años, me di cuenta de que necesitaba estudios para cualquier cosa en la vida, para cualquier puesto de trabajo y para hacer cualquier cosa necesitaba estudios. Y me propuso sacármela a eso. Empecé a sacármela a eso, a distancia, yo sola, en mi casa, y aprobé. ¿Tenías claro qué querías ser en la vida? ¿A qué te querías dedicar? Cuando era más pequeña, no. Cuando era más pequeña creces con la mentalidad de que tú vas a crecer, te vas a casar y vas a tener hijos. Pero según vas creciendo y te vas dando cuenta y ves la sociedad y te das cuenta de lo que hay, dices, esto no queda aquí, no acaba aquí. Por ejemplo, yo tengo 25 años y yo soy soltera. Yo no me he casado y no tengo hijos todavía. ¿Qué dificultades has encontrado en la inserción laboral? Yo en la inserción laboral, la verdad es que he encontrado muchos problemas. Yo he entregado currículum por mi propia cuenta en tiendas o en trabajos y directamente no me han cogido. O me han llamado para entrevistarme y luego no me han vuelto a llamar o directamente no me han llamado. ¿Tú crees que España es racista? Yo creo que sí. Sí. Yo he sufrido y sufro algunas veces. Lo típico que cuenta es que se cuenta mucho, pero es que es cierto. De mismamente ir a comprar y que la seguridad te persiga por toda la tienda hasta que sales. Que a veces te dan ganas de darte la vuelta y decirle que no voy a robar nada, que no te preocupes. El pueblo gitano es también sonido, arte y baile. El estilo por el que se les identifica es el flamenco. Grandes figuras como Carmen Amaya, Camarón de la Isla, Joaquín Cortés o Diego El Tigala han ayudado a esa identificación que nace en el sur de España. Muchos dicen que el flamenco no hubiera sido posible sin los gitanos, pero que tampoco hubiera existido sin la cultura andaluza. En la Sala Clan, situada en el centro de Madrid, hoy actúa Isabel Soto. Esta cantante gitana, que trabajó durante 12 años en el Valet Nacional, proviene de una familia andaluza de artistas y conoce la importancia del flamenco desde la cuna. ¿Cuándo empiezas a tener arte en las venas? Bueno, pues empiezo de bien chiquitita. Tenía cuatro añitos y me viene de dinastía, puesto que vengo de una dinastía flamenca de Málaga, como es La Cañeta, como es mi tío El Tiriri que acaba de fallecer ahora. Vengo de una saga muy importante en el mundo del flamenco. ¿Qué dirías tú que significa ser gitano? ¿Qué es ser gitano? Ser gitano es una forma de vivir, es una cultura, es un mundo aparte, con sus leyes, con su manera de pensar. En algunos casos para bien y en algunos casos para mal. Yo tengo la gran suerte, como te he dicho, que yo vengo de una familia de artistas, gente que ha viajado, que ha visto mundo. Y eso, como decía mi padre, te da mucha mundología y evidentemente te abre mucho más la mente. Entonces yo tengo la gran suerte de venir de una familia muy canastera, pero a la vez una familia que no sigue las costumbres, que no sigue la cultura cerrada. ¿Esos estereotipos, tú cómo los vives? No por el hecho de ser gitanos ya hay que meter un submundo, como está todo el mundo ahora, haciendo programas de televisión, que se está dando una imagen del gitano muy fea. Y no es así, no es así. Los gitanos, gracias a Dios, están evolucionando, gracias a Dios están integrados. ¿Que quedan algunas ramas todavía, por decirlo, salvajes? Pues sí, pero es que también quedan muchos payos sin educación. Hablábamos de la cultura a veces cerrada, que yo creo que eso tiene también partes positivas, eso de conservar la esencia de una comunidad. ¿Qué cosas buenas destacarías de eso que os puede diferenciar culturalmente? Mira, una cosa muy buena que tiene el gitano es el respeto a los mayores. Muy difícilmente tú te vas a encontrar una persona mayor en un asilo gitano. Un enfermo de una familia gitana cae en un hospital malo y esa piña, esa unión. Las personas mayores son las primeras, las primeras, que se les sirve un plato en la mesa, un respeto, lo que diga un mayor se les respeta. Por otro lado, creo que es muy bonito ya cada uno ve las cosas de una manera o de otra, pero creo que es muy bonito que una mujer se guarde para el hombre que ella realmente quiera. Tampoco es que la obliguen a casarse con un primo o a casarse con quien no quiera casarse, pero que se guarde para el hombre que ella quiera sí me parece muy bonito, ¿no? Ese respeto. Son casi las 9 de la noche de un miércoles cualquiera y Enrique nos quiere mostrar su cita diaria con el culto evangelista. Es una celebración muy especial para la mayoría de los gitanos, oficiada por un pastor. No faltan la música, la palabra de Dios y la pasión de todos los asistentes. Para ellos, la fe es un pilar imprescindible en sus vidas, una ayuda para continuar a pesar de las dificultades. La familia y el respeto a la palabra de los más mayores caracterizan a una etnia que, a pesar de estar relativamente integrada, sigue aún siendo estigmatizada y discriminada por gran parte de los ciudadanos y de los medios de comunicación. Desde Madrid, de España, John Cuesta para Telesur.